Damos parte satisfactorio y de cumplimiento de todas las medidas adoptadas a partir de anoche y hasta el próximo lunes 11 de enero con ocasión del Puente de Reyes. Mi agradecimiento principalmente a la comunidad y por supuesto a los alcaldes, alcaldesas, a la policía y al ejército. Cundinamarca hoy registró una ocupación de camas de UCI del 78%. Ingresaron ayer a nuestro departamento 114 mil vehículos y salieron de él e ingresaron a Bogotá más de 70 mil vehículos. Insistimos, tenemos una capacidad del 78% de ocupación en camas de UCI. Hemos hecho expansión, ya inician nuevos municipios también a prestar el servicio de camas de cuidado intensivo. Sin embargo, lo ideal es no tener que llegar a utilizarlas y para eso tapabocas, lavado de manos permanente y distanciamiento entre todos. Y como lo hemos venido haciendo en Cundinamarca, vamos a seguir dando ejemplo de manejo adecuado en medio de la pandemia.